hola como están por aquí estamos aquí en casita pero ya estamos preparando todo que hoy si nos vamos nos vamos hoy por la noche resulta ser que ya nos íbamos pero surgieron algunos inconvenientes que no nos pudimos ir bueno resulta ser que nosotros nos íbamos ayer pero dado que mi tenía el trabajo que terminar teniendo que hacer él tenía que arreglar algunas cosas de la máquina no pudimos impartir entonces decidimos que lo hacemos hoy de hecho todavía está trabajando así que cuando termine que nos vamos si no dice que no te quieres quedar aquí en casita bueno entonces nada eso es lo que hizo que no nos fueran ayer pero bueno ya tengo todas las cosas preparadas tengo ya estoy trayendo todas las cosas para aquí adelante para cuando llegue el momento ya de ahí no esté todo aquí adelante y ahora por la tarde lo que vamos a bañarnos sí amor mío nos bañamos nos preparamos y después nos vamos y por aquí ya estoy en modo de preparación voy a estar llevando estos panes para el viaje sobre todo para mi marido y yo como va a estar comiendo uno antes de irme y nada estoy en esos preparativos y los niños ya están comiendo y aquí también llevo algunas cositas que siempre uno lleva por si acaso pero no es que lo vamos a necesitar y estos snacks también para el viaje maní y algún bizcochito vamos a ver ya estamos corriendo preparándonos vamos a ver ya estamos corriendo preparándonos vamos a ver ya está 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 y finalmente estamos en viaje bueno realmente todo se cambió pensábamos que íbamos a salir en la noche y al final salimos a las 4 de la mañana pero bueno ya estamos en viaje estamos aquí parando para tomarnos un café vamos a ver si te lo tienes que irnos a salir por aquí otra parada por aquí Y ya hemos pasado ya como tres horas de viaje. Ahora ya sí está apretando el sol. ¿Qué amor? ¿Encontraste la llave? Entonces nada, bueno decirle que por el momento ellos han estado bien, han dormido. Ahora paramos aquí para yo tomarme un café, otro café. Mi marido sobre todo porque son nueve horas que tiene que manejar. Pienso que esté bien cansado. Pero bueno, los niños han estado bien. Le voy a también dar un poco de desayuno. Y nada, estos viajes así, ya yo digo que ya yo no tengo 20 años. 20 años yo lo cogía deportivamente. Pero ya con estos 30 años que tengo en mis costillas, ya estos viajes así me estresan. Ay Dios, no veo la hora de llegar. Lo importante es que por el momento todo está andando bien. Todavía quedan unos cuantos kilómetros, más de la mitad del camino. Pero nada, esperemos llegar bien. Y otra cosa es que ya aquí oficialmente las personas salieron de vacaciones ayer. O sea que son 15 días que están de vacaciones. Y aquí los, como se puede decir, el autopista es lleno, lleno, lleno de máquinas. Esperamos que no encontremos tráfico porque si no sería más largo el viaje. También está el perrito por ahí que lo voy a estar sacando. Ahora cuando llegue mi marido con el café entonces voy yo al baño, yo a la niña y saco al perrito. Está aquí estoy lleno, por eso no me he bajado. Porque no hay ni, no hay ni, o en esto paramos en uno que no hay ni un espacio para donde estar. Entonces nada chicos, ahora sí nos dejo. Por aquí está Pepo que está cansado igual. ¿Estás cansado Pepo? Eh Pepino, ya le dimos un poquito de agua, ya hizo sus cositas. Así que continuamos este viaje tan largo. Ellos también lo sufren y más con el calor. Yo creo que sufren más ahora en el calor que no en el invierno. Porque se la pasan todo el tiempo con sed. ¡Suscríbete al canal! Y ahí están viendo cómo son los autopistas aquí. En cada cierto kilómetro hay muchas paradas así. Y aquí paran todos los carros para merendar, para ir al baño. Y nada, nosotros estamos parando por aquí de nuevo. Y la diferencia de esta parte de aquí es que cada vez que uno cambia de zona. Nosotros salimos del norte, era diverso el ambiente. Es diverso las plantas, es diverso todo. Cuando llegamos a la parte un poco más para acá, era todo mar. Y ahora son montañas y este tipo de árbol así. Y cuando lleguemos a la pulia, cambia. Cambia de nuevo. No sé cómo puedo llamarle. Bueno, cambia esta parte. Es diverso. Es diverso. Entonces nada, solo quería hacer saber. Y última parada, amigos. Ya mi cara está demasquerada. No pudimos más. Pero bueno, ya queda poquito a poquito. Así que ya nos vemos directamente allá. El viaje ha sido, sí, cansante. Porque no son dos horas, son nueve, diez horas. Pero bueno, lo importante es que los niños han estado tranquilos. Los niños son más tranquilos que la mamá porque ya estoy incómoda. Nos vemos directamente allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí. Como vieron, estamos pasando un poco el tiempo en familia. y como vieron estamos en otra casa, en la casa en el campo porque tienen que saber que cuando es verano aquí las personas mayormente que viven en la ciudad vienen al campo a pasar el tiempo más aquí porque se está más fresco entonces nada, estamos aquí en estos momentos de hecho miren ellos en este tiempo hacen este criadero aquí de gallinas y también de patos solo que aquí en este momento no están aquí entonces nada, es ah miren los patos aquí yo no lo había visto bien, ¿has visto Aurora? y nada, ellos lo hacen siempre en todos los veranos en esta estación del año que pueden estar fuera canta, canta y miren así todo esto después con más tiempo les haré ver cómo es una casa en el campo por aquí en Italia entonces nada, estamos en este en este momento aquí bueno nosotros estamos aquí ahora pero quizás más tarde nos vayamos para la otra casa solo que los abuelos de Aurora están aquí siempre en el verano así que prácticamente la mañana la estaremos aquí y en la noche dormiremos en la otra casa así que nada, ustedes van a estar con nosotros en estos momentos no sé ni qué vamos a hacer ahora porque ya llegamos, merendamos, tomamos café y ya después nos ubicaremos con más tiempo miren este señorito que no quiere dormir este señorito no quiere dormir no, no y la hermanita dónde está dónde está la hermanita qué cosa miren aquí todo el patio es así y aquí está Aurora que la bañé antes de irnos para aquella casa es aquí todo así parece un poquito Cuba los que son cubanos comprenderán nada miren tienen albahaca y todo por aquí es albahaca así para ponerla directo a la salsa cuando la hacen a la salsa de tomates y aquel caldero que ven ahí es que ellos hacen la salsa de tomate aquí ya al final del verano así que ya estamos aquí toda la tarde después comemos y después nos vamos directamente para la otra casa bueno, ya estamos en la otra casa toda la tarde nos pasamos en la casa de campaña sí, ahí me están sonando parece que quieren que vaya a dormir ya bueno, pasamos toda la tarde en campaña estamos muy cansados yo me acabo de hacer una ducha también a los niños y nos vamos a dormir ahora mañana va a ser un día nuevo esperando que sea mucho mejor aquí tengo Federico en el piso porque también ya está esperando para dormir mañana ya le estaba diciendo va a ser un día nuevo vamos a ir al mar esperando que haya un día bueno con sol y todo para poder disfrutar mucho mejor así que nada espero que este videito le haya gustado nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte y si, estoy cansada muy muy cansada así que me voy a dormir ¡Chao!